Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi videocolumna de cada semana. Disculpen, me había tenido por ahí complicaciones, pero ya estoy de vuelta comentando mis columnas escritas para Periódico Central. Vamos a leer la frase del libro que les recomiendo esta semana, que es de Inteligencia Financiera de Robert Kiyosaki, que dice así. La gente inteligente es aquella que hace errores y aprende de ellos. En la escuela, solo la gente inteligente es aquella que saca buenas calificaciones. Entonces, muy buena esta frase. De verdad, a veces hay mucho miedo a cometer errores, pero de los errores uno aprende muchísimo. Esto lo dice Robert Kiyosaki en su libro Inteligencia Financiera. Pues, ¿cómo van a ser las criptomonedas el día de hoy? No, pues el Bitcoin se está dando, paró un poco, pero está dando una alza tremenda. Hoy amanece en 57,799 dólares, el Ethereum en 1,789, el Ripple en 0.47 dólares, el Litecoin en 201.53 dólares. Entonces, así están las criptomonedas. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de las tarjetas virtuales. Fíjense, que es una tarjeta virtual. En México todavía no está el boom de las tarjetas virtuales. En Estados Unidos y en Europa ya está el boom. Y como su nombre lo indica, son tarjetas de débito o de crédito que no son físicas, no son plastificadas. Yo creo que va a venir siendo el futuro de las tarjetas virtuales. El futuro de las tarjetas virtuales va a ser el futuro de las tarjetas de débito o de crédito. ¿Y cómo funcionan? Pues existen dos modalidades de tarjetas virtuales. La primera es que tu banco te emite una tarjeta con numeración aleatoria. O sea, no es la misma numeración con número de autentificación aleatorio. Y con eso puedes hacer compras por internet. La diferencia a otras es que también tienes una tarjeta digital o tarjeta virtual permanente con un número de tarjeta permanente, con caducidad permanente, con número de autentificación permanente. Por ejemplo, en el caso de México, BBVA, Bancomer está usando tarjetas digitales permanentes. También Banorte te emite una tarjeta digital permanente. Pero tenemos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, el top 5 de tarjetas digitales en Estados Unidos, perdón, top 3 de tarjetas digitales es Pioneer, que se dedica solamente a tarjetas de crédito virtuales, solo tarjetas de crédito virtuales. Lo pueden buscar, te pueden, inclusive puedes recibir una tarjeta de crédito porque son respaldadas por Visa Mastercard, es decir, son usadas a nivel internacional. Puedes aplicar a una. También tenemos a NetSpend, que es otra emisora de tarjetas virtuales. Y tenemos quien se está metiendo duro a la batalla de tarjetas virtuales, es Walmart. Walmart Money Card es una tarjeta virtual, también de crédito, para personas que se pueden tramitar vía electrónica. Por otro lado, en México tenemos que los principales promotores de este sistema Fintech es Wix Wallet, que está promoviendo una tarjeta virtual. Tenemos a Amazon Banorte. Muy importante que Amazon Banorte es tarjeta de débito versus el mercado de Estados Unidos, que son tarjetas de crédito. En México sí está habiendo tarjetas digitales de débito, Amazon Banorte y crédito Vexi. Crédito Vexi te está tramitando tarjetas de crédito electrónica. ¿Cómo funcionan? ¿En base a qué? Pues están funcionando en base a dos cosas. Utiliza tu celular para hacer a través de NFC, NetFrequency, y a través de QRs. O te permiten QRs para usar el código o cobras a través de NFC. Eso es como se está usando la tarjeta digital. Por otro lado, también puedes hacer retiros digitales. Si tú le pides a tu banca en línea que a través de tu tarjeta de débito digital le puedas hacer un retiro digital, te manda el monto, te manda un código y ya en los cajeros hay retirar sin tarjeta y puedes retirar sin tarjeta a través de códigos que te da la aplicación. Pero ya el futuro ya no se está alcanzando, ya no va a haber necesidad de los plásticos. Es muy importante que visualicen esto porque va a haber muchísima chamba para desarrolladores de plataformas NFC o QR para que enlacen la funcionalidad de retiros sin tarjetas o puedan utilizar tarjetas no plastificadas, no tarjetas digitales. Muy bien, pues esto fue cuánto te trajo el ratón de los dientes, amigos. Muchas gracias por verme y escucharme. Les agradezco que estén conmigo y nos vemos la siguiente semana. Gracias.